Porque bueno, hoy más temprano hablábamos de esta presentación de Luis Lacalle Pou a la coalición sobre el presupuesto, lo que tanto se esperaba y bueno, los detalles. Prioridad, generación de empleo, reactivación económica y que el texto tiene una profunda vocación social, era lo que les decíamos hoy. Lo vamos a hablar con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido. Bueno, ¿cómo fue esta presentación? ¿Algo, bueno, nos fuimos enterando por la conferencia, por lo que maneja la prensa? Sí se hablan de no cortar los planes sociales que tanto se había discutido. ¿Está a la espera la educación? No entramos caso a caso, inciso por inciso, no está terminado todavía, todavía hay decisiones por tomar, pero sí miramos el marco general. Fue la presentación de la Ministra de Economía que luego le dio un contenido más de proyección política al Presidente de la República. En lo general, obviamente que tenemos una situación de enormes restricciones económicas entre el país que tomamos, la pandemia que afecta al país directamente, pero que además es global y que por lo tanto nos afecta en lo que pasa alrededor. Yo recién estaba escuchando, ayer en Argentina, 10.000 personas infectadas. 10.000 en un día. Bueno, eso nos obliga a mantener fronteras cerradas, no tenemos vuelta. 2.000 millones de dólares produce el ingreso de turismo por año, es una industria fuertísima, es el segundo ingreso, no va a estar. Esa es la realidad. Por lo tanto entramos ahí, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en un país que teníamos en febrero cero en materia de Producto Bruto Interno, había una caída, estábamos en recesión y vamos a terminar con menos 3.5% en la caída del PBI. Argentina con menos 12.5%, Brasil con menos 9%. O sea, complicados en general del mundo con un deterioro del PBI para el 2020 de 4.9% y para el año que viene de 5.1%. Ese es el mundo que nos compra, ese es el mundo con el que nos vinculamos. Va a haber una caída de ingresos, por tanto, que no la podemos sustituir con impuestos, no se van a poner impuestos. Porque sería apretar más al sector que tiene que responder para movilizar la economía. Si nuestra primera prioridad es el empleo, que es la política social más eficiente, no podemos al sector privado seguirle sacando, al contrario, tenemos que ir estimulando y generándole motivación para que vuelva a arriesgar, para que vuelva a invertir, para que vuelva a generar, para que tome los trabajadores que todavía tienen seguro de paro. Así que tenemos un Producto Bruto que va a caer y un déficit fiscal que va a aumentar, va a estar en el 6.5%, que no podemos mantener y que por lo tanto hay que generar condiciones para poder comenzar a pagar, comenzar a mejorar la relación de gasto-ingreso hacia el año que viene, que está previsto que el déficit que va a cerrar en 6.5, cierre en 4, 4.1. Cuando uno habla de esos porcentajes, se está hablando de millones de dólares. Cada punto son 500 millones, o sea que hay que tener la capacidad de entregastar menos y generar más, solo para abatir ese porcentaje de déficit y superar los mil millones de dólares para el año que viene. La previsión ahí, al final del quinquenio, es 2.5, que es el mismo valor que se había fijado el gobierno anterior para el cierre del periodo y que, como sabemos, no es teórico. Y que no es teórico, está condicionado también por la mirada del mundo. Nosotros necesitamos mantener nuestro grado inversor, es muy importante. La única cosa positiva que va a pasar es que la tasa de interés de los créditos que tenemos, de la deuda que pagamos, va a estar en torno a 0, 0.25. Eso es bueno porque pagamos pocos intereses por la montaña de dinero que debemos, porque también la deuda ha crecido mucho, muchísimo. En el 2015, Astori presenta el presupuesto nacional diciendo que tenemos una relación de producto bruto deuda del 33%. Bueno, hoy estamos en el 57% vamos a cerrar este año. Es mucha, es una relación muy fuerte, que no necesariamente vamos a poder bajar rápidamente, pero por lo menos no tenemos que aumentar. Y cuando tenemos mucha deuda pagamos muchos intereses. Buena parte de lo que genera la economía se va por ese tubo que paga intereses con la misma religiosidad y peroligidad y puntualidad que sueldos y jubilaciones. Se paga en punto. ¿Cuánto pagamos el año pasado? 2.037 millones de dólares solo de intereses. Este año vamos a pagar más porque tuvimos que contraer más deuda. La deuda no puede ser la variable del pago, no se puede sostener una economía sobre la base de la deuda, hay que equilibrar cuentas y por lo tanto hay que tratar de que la economía general genere más ingresos, no porque le ponemos más impuestos sino porque se mueve más. Ahora, esa era la discusión antes de la llegada de la pandemia también, ¿no? Claro que era la discusión. El contexto de la pandemia y que todos los países van a estar en la misma situación ¿no hacen mirar un poco distinto el temor a esa deuda de ese tamaño? Sí, claro. Por eso podemos convivir con una deuda bruta del 68%, claro. Y también es verdad que nos van a tener un poco más de piedad las calificadoras de riesgo, es verdad. Pero también ese mismo contexto mundial es el que nos condiciona. Venderle al mundo lo que estábamos vendiendo, hoy es complicado. Los commodities han caído, pero además los volúmenes de venta han caído. Si los restaurantes en Europa están cerrados, comen menos carne. Y esa es la carne que nosotros vendemos, no para las carnicerías, sino para el mercado gastronómico. Bueno, hoy vendemos menos carne. El rodeo ha aumentado, internamente estamos bien, los camiones transitan las rutas, pero tenemos un problema de colocación como lo tiene el mundo entero porque la recesión es mundial. Por lo tanto, tenemos que ser muy serios y maduros en esto. Y el liderazgo del presidente, que fue la segunda parte, es lo que a mí me deja más tranquilo. El presidente está muy firme, está bien parado, está muy optimista además. Piensa mucho en que el manejo adecuado que hemos tenido de la crisis sanitaria nos pone en el mundo, nos da marca Uruguay, nos genera prestigio y una atención que va a repercutir económicamente. En más inversión, en radicación de capitales, de personas, de familias, con buen poder adquisitivo, y eso va a ser una de las estrategias de la recuperación, al menos rápida. Si uno mira los números que nos presentó el gobierno y alguna consultora que coincidió ayer con su informe, empieza a verla de corto, ya se empieza a ver. Algunos datos han trascendido, pero agrego algunos. Estos son mis apuntes de ayer. Mi PowerPoint de ayer. Primer trimestre de este año cayó 1.4 el producto. Segundo trimestre, 12.5. 12.4. El último trimestre está previsto 2.7, o sea, eso es así. Del 1.4 bajó al 12 y vamos a terminar en el 2.7. Es decir, hay una recuperación, que obviamente no es todo lo que queremos, pero queremos empujarla. Hay que empujar con confianza, con actitud y con control adecuado del frente sanitario, que es el que nos permite ir saliendo a flote. Bueno, pero hablando de saber, ¿cómo también se contempla dentro del presupuesto lo que causó, o sea, las consecuencias de esa caída, el impacto de esa caída? Pues esa caída seguro tuvo un impacto sobre no solo diversas economías, sino también sobre personas. ¿Cómo se piensa eso sobre el presupuesto? Porque una cosa es haber caído y estar recuperándose, pero seguro que esa caída tuvo que haber generado un impacto. Estuvimos con 200.000 personas en el seguro de desempleo. Flexible, se modificó, pero 200.000 personas. Hoy andamos en las 147.000 y se espera que a final de año estemos en 55.000. Es decir, esa recuperación es eso, le impactó muy fuerte. En este debate con Cepal, es bien interesante mirar, Cepal no considera algunas cosas porque están dentro de nuestro sistema, nuestro sistema de seguridad social, nuestro sistema de seguro de paro, que no lo toma, que es muy antiguo. Ahí gastamos 396 millones de dólares en seguro de paro y 49 millones de dólares en seguro de salud. Hay 450 millones de dólares puestos ahí. O sea, ese dinero que se está gastando en este momento por efecto de la pandemia con instrumentos que el Uruguay ya tenía, pero que se está inyectando dinero en este momento y que no están siendo contabilizados por el informe de la Cepal. No lo contabilizan porque Uruguay ya tiene eso. Claro, Uruguay lo tiene. Cuando el presidente dice que el proyecto llega a 1,6, ¿cuenta el seguro de paro? Cuenta el Mides, 116 millones, cuenta el seguro de paro, cuenta los aportes a las asignaciones y otras prestaciones de 157 millones, el seguro de enfermedad 49, la asistencia de la construcción 10 millones y la compra de insumos de salud básicamente 40 millones. Eso dio 768 millones de dólares, 1.6 del Producto Bruto. Es verdad que Cepal no mira eso. Nosotros tenemos un sistema... A ver, es verdad que el Frente Amplio hizo una reforma de la salud muy importante, pero sobre la base de una estructura del sistema de salud muy antiguo, el sistema mutual uruguayo, que ya da una cobertura magnífica y que es un seguro mutuo que ha permitido que las familias tengan salud, a ese se le agregó una reforma en la salud pública que es lo que nos ha dado esta cobertura. Es verdad que hubo que agregarle compra de insumos, camas en el litoral oeste del país, pero lo básico estaba, la inversión no fue demasiada. Otros países tienen que hacer inversiones fenomenales porque además tienen 10.000 personas por día. Nosotros tenemos 7. Hoy tenemos 400 camas previstas con equipamiento médico y equipo médico vacío. También hay una diferencia de población importante entre Uruguay y Argentina. Pero en porcentaje es igual. Si nosotros tuviéramos 10.000 casos por día sería... Tomala como quieras. A los 40 millones argentinos, 10.000, a los 4 millones uruguayos, 7.000. Sí, tiene que ser como 800 casos por día. Exacto. Entonces, pero además tenemos, como te decía, 400 camas, tenemos muchas más, pero 400 camas prontas con el equipamiento médico pronto y estamos ocupando 7, 10. Gandini, ¿dónde está el recorte en el presupuesto? ¿A quién se le recorta? A ver, yo creo que primero tenemos que hablar de contención de gastos. Bueno, ¿dónde se contiene gastos? Tenemos que contener gastos. Hay gastos que se van a contener en el funcionamiento del Estado. Hay mucho mal gasto. Y hay una apuesta importante a ser más eficientes. Necesariamente tenemos que... ¿Cuál es ese mucho mal gasto? Hoy lo vimos... Ah, bueno. Ayer, 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 este canal dio algunos ejemplos que los tengo por ahí. Sí. Van a haber muchos más. Hay un montón de auditorías que van a servir mucho para que cada uno de los organismos en los que se hacen las auditorías pueda corregir un mal gasto. Pero no se van a cortar las prestaciones básicas. Ayer el presidente decía, no va a faltar ambulancia, va a haber alguna más. Ahí vamos a estar. Hay otras cosas que se van a postergar un poco, es verdad. No tenemos vuelta. Si siempre en una discusión presupuestal la frazada queda corta y si tiraste y destapás los pies, en esta no destapamos la rodilla. No hay vuelta. Entre lo que nos dejaron, caja vacía, endeudamiento importante, economía en recesión, y lo que nos vino 13 días después, que agravó todo eso, obviamente que tenemos mucho menos disponibilidad económica. Y entonces a eso tenemos que ajustarnos todos. No tenemos vuelta. En la campaña electoral se prometió no bajar los salarios, que no iban a caer el salario real, y ahora tenemos a Coffey diciendo que hay una caída en el salario real. Sí, todavía es una discusión. Hay una cosa que es importante, también nos proponemos bajar la inflación. Y eso es el peor impuesto para los trabajadores. Sí, pero con el salario real y la inflación, justamente es una variable que se mira. Si está cayendo el salario real, quiere decir que el salario está cayendo más que la inflación. Bueno, si bajamos la inflación, de algún modo contenemos eso, y para eso tenemos que tratar de que... La fórmula para Coffey habla justamente de los porcentajes vinculados al IPC, o sea... La primera cosa que te quiero decir, Nicolás, es que yo participo de todas las comisiones de presupuesto y de rendición de cuentas que ha habido. Durante los 15 años del Frente Amplio, cada una viene Coffey y empieza diciendo no se respetó la negociación colectiva, nos enteramos del presupuesto cuando salió en la prensa, nunca se nos consultó, no pudimos discutir. Bueno, esta vez hay negociación colectiva. Esta vez ustedes pueden hablar de eso y Coffey puede hablar de eso, porque se abrió el debate sobre el tema salarial de los públicos. Ese debate empezó y no terminó. Ahora se abre en el Parlamento. Vamos a ver, nos vamos a sentar con José López y el equipo de Coffey de este lado y vamos a discutir, a seguir discutiendo, porque la tensión... ¿Y se va a cumplir con la promesa de mantener el salario real? Bueno, vamos a tratar, qué más quisiéramos nosotros. El salario real lo que genera también es capacidad de consumo y el consumo es una de las herramientas que la economía tiene para recuperarse junto con la inversión. La inversión parece estar viniendo, pero también es verdad que el sector privado se sentó con el gobierno y aceptó un mecanismo de ajuste salarial que contempla más el empleo que el salario, porque esa tensión se da. Lo que pasa es que, claro, el público dice, a mí esa tensión no me juega. Yo soy funcionario público, presupuesto a mí echar no me pueden echar, entonces yo me paro en donde... y me paro en tironear mi salario. Está bien, porque en la medida que tironee el salario, yo no le saco el empleo a nadie. En el sector privado saben que no es así. Si tironeo mucho el salario, me puedo quedar sin fuente de empleo. Acá hay que entender que el público es el que sale mejor de toda esta crisis. Los mandamos para la casa, a todos los que no podían trabajar, les pagamos igual, a nadie se les descontó nada. No hubo nada, nada más que a los salarios altos el tributo de este COVID. Bueno, el sector público tiene que entender, porque también tenemos que ir alcanzando el mecanismo de no indexar la inflación con los salarios ajustados por la inflación pasada, porque eso es lo que toma lo pasado y lo coloca para adelante, y entonces genera inflación. Es un momento de inflexión en Uruguay, pero también de que todos tenemos que dialogar y ver cómo hacemos para que el conjunto salga. ¿Qué es lo que le conviene a los trabajadores públicos? Que la economía salga adelante. Porque si no, la otra variable nuestra, y es no llenar vacantes, no tenemos vuelta. Lo que no va a pasar más, o vamos a tratar de que no pase más, es que se va a gastar siempre más de lo que ingresa. No se puede repartir lo que no hay, y no se puede dar lo que no se tiene, que fue lo que hizo el gobierno del Frente Amplio, y esa fue la práctica de su política económica. Aún en los satios que decíamos al 6 o al 7%, porque China compraba todo y mucho y caro, gastábamos más del 6 o 7%. Para ser honestos antes también, porque el tema de la deuda... No, no necesariamente, nunca la deuda. Siempre teníamos de eficiencia fiscal. Sí, pero no, esto es volumen. A ver, después de la crisis del 2002... Pero siempre se gastaba un poco más de lo que se... Después de la crisis del 2002, que tiene múltiples causas y la mayoría de ellas externas, el Frente Amplio recibe el gobierno en el 2005 con 1.9% de déficit fiscal. Nosotros lo acabamos de recibir con 5%, y en febrero era 5.3%. No digo que no haya una diferencia de grado, pero antes también se gastaba más de lo que entraba. También, hay que tratar de que no sea así. Sobre todo, por eso es la regla fiscal. Crecimos al 6, al 7%, y gastábamos el 9 o el 10%. Era aquello que inventó el ministro Astori del espacio fiscal. Tengo tanto, pero me va a ingresar tanto, así que me lo gasto todo. Y después no me ingresaba tanto, y había un déficit. Bueno, eso se terminó. No podemos, no tenemos margen, no tenemos dónde sacar, no podemos poner más impuestos. El último ajuste fiscal fue en el 2017, ¿se acuerdan de aquel presupuesto por dos años? Y después, bueno, ahí hubo un ajuste fiscal que empezó en el 2016, y se le puso impuesto a todo lo que se movía, a los caballos, a las maquinitas, a la tómbola, a 5 de oro, la tasa consular, se le quiso poner impuestos, a la rifa de ciencias económicas. No quedó nada por ponerle impuestos. Eso no dio ni un punto del producto. ¿Y el resultado cuál fue? El gasto todavía fue mayor. Y por lo tanto, en vez del 2,5 de déficit, tuvimos el 5. Y en vez de tener el 1,5 de crecimiento, tuvimos el 0. Porque siempre el gasto fue por arriba. Se acabó. No tenemos margen de hacer eso. Mandini, ahora cada partido va a estudiar. Cabildo Abierto ya dijo que iba a estudiar punto a punto. Sí, claro. Y sobre Cabildo Abierto le iba a preguntar por la reunión que tuvo la bancada del Partido Nacional, por los fueros de Mandini. Antes que eso... Sí. Todo esto que estamos hablando, capaz que tiene un artículo en el presupuesto. Porque los números van en el planillado. Los números son los supuestos con los que se construye el presupuesto. No lo van a ver en el articulado. El articulado refiere a modificaciones legales de cada uno de los 36 incisos. Y seguramente va a ser un presupuesto de 600 artículos. Que aborda reformas, cambios en materia de funcionarios, formas distintas de acceder y de la carrera administrativa. Y en cada organismo encontrará distintas cosas. Algunos son compromisos que vienen de la propia LUC que quedaron para esta etapa. Bueno, eso lo tenemos que estudiar. Ese es el articulado. Más allá del debate económico, hay un debate puntual en cada uno de los organismos. Supongo que va a haber algunos complementos a las reformas que se hicieron en la LUC en el manejo de la educación pública. Ahí en ANEP va a haber otros cambios. Porque hay autoridades que van avanzando en ese proceso de transformación interna. Eso nos va a llevar a otros debates en materia de educativo, en materia laboral, en materia de funcionarios. Ese es un tema que nos va a ocupar tiempo. Con respecto a lo que tú me preguntabas ahora, la bancada se reunió ayer, se va a volver a reunir este lunes para terminar de analizar. Ayer recibimos informes de los tres legisladores, de los tres senadores del Partido Nacional que están en la comisión que estudia, que es la Comisión de Constitución. Y los informes fueron de tipo jurídico. Y no los terminamos, incluso, porque son complejos, es largo. Vamos a terminar el lunes de analizarlo y ahí tomaremos posición definitiva. Es muy importante definir objetivamente si hay causa suficiente para que la justicia juzgue a un legislador y se prive durante un tiempo al soberano de estar representado en el Parlamento. Eso es lo que tiene que hacer. Por eso se dice, los fueros son del cuerpo, no del legislador. No alcanza con que el legislador diga, yo quiero. El cuerpo tiene que analizar. Lo deciden el lunes. Y eso, sí, porque está previsto que el primero de septiembre la comisión va a votar el tema, va a abordar y va a votar el tema. Así que lo tenemos que resolver el lunes. Jorge Gandini, muchísimas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando de las elecciones.